La Casa Blanca 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 Heredia 789 Es por Chacarita Sí, Heredia es Chacarita La Casa Blanca 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 ¡Gracias! Bueno, agarramos una calle desconocida Bueno, Virgi, ¿qué tal vez? Mirá, pues era el Baristoma y el Cano, por ejemplo No te digo a dónde ir, no puedo por llegar No, no, ¿y un mes? ¡Cállate! ¡Mamá que no! ¿Qué? ¿Por qué no? No, no, no. ¿Sabes lo que soñé anoche? Tuve como 7 sueños anoche Porque a veces hago como un compilado, viste, de sueños que son cortitos Es como un festival de cortos ¿Cuál es la dirección? ¡Ay! ¡30 veces! ¡37, 48 segundos! ¿Eh? Donde sale la señora Sí Pero, ¿cuál es la dirección? Está perdida, ayúdale ¿Eh? ¿Qué número es? ¡47 ayer! ¡37, 48 segundos eh! ¡Ay, bueno! ¡Segundos eh! ¡Segundos eh! ¡Sí! ¡Segundos eh! ¡Ok! ¡Nos itens! ¡Segundo eh! ¿Qué es? ¡ion el que probas! No, 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 no. ¿La actriz viene? Sí, sí, ya está viniendo. Ay, Dios, ¿es tuyo guión? ¿Qué guión? No lo vieron, no lo vieron, no lo vieron nunca. Ni vos sabés de qué va esto. Sí, no, sí, sí, me acuerdo, estaba muy bueno. Yo, es Star Wars. Es Star Wars, es Star Wars. Cuando le dice, cuando le dice, yo soy el dueño, es, yo soy tu padre. I am your father. ¿Cómo que no tiene que hablar? Sí, sí. ¿Quién le dijo que no? No, yo en el contrato decía eso. Pero eso era por los impuestos para no pagar. El bolo, la productora, esa era la productora. Bueno, si quieren vamos, van a ser estos los presentadores en todo momento, pero del making of, porque vamos a filmar un making of. Y estos son los personajes. Esta camineta es tuya, Pablo. Sí, 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 allá están las bebidas. Pasen, si quieren se pueden tirar en el puff, hagan lo que quieran. Y ella te va a ir charlando y contándote de qué se trata, más o menos. De qué va la historia. Sí, y te dejo acá, vos podés usar este o el emo. Ay, no, el loco, dame. Perfecto. Estoy loca. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ubicate, allá tenés las cervezas, él es Fede, ella es Virgi, ya se conocen. Bueno, vamos a... ¿Está tranqui? Levanté. Bien, perfecto. El nombre del amigo. No, 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 no. Pero en un punto es que uno se termina abusando delgarca con el mierda, 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 pero en un punto el chabón está laburando, ¿entendés? Ah, es una situación de calquilar un lugar. Claro. Vamos, en un departamento vos toda la gente inmobiliaria le está mostrando el departamento a esto. Sí, bien. Sí. Vamos, en un departamento vos toda la gente inmobiliaria le está mostrando el departamento a esto. Vamos despacito. Fácil. Nadie quiere guinsarse. Nadie quiere guinsarse. Nadie quiere guinsarse. Nadie quiere guinsarse. Ahí les bajo. Ahí vamos bajando. ¿Los somos rusos? Sí, porque no tenemos ART. Sí. ¿O no? No, eh. No, eh. Ya, bueno, si es bien, pero si es bien. Si va a ser alguna. Con cuidado. Unos saltos. ¿Estás tu camiseta? No nos abren bien. Sí. Esa, esa es mi cabaí. Eh, bien. Está bueno porque es, es como, es como el, el, es el ridículo, es el ridículo de ese, de ese, de esa charla desquiciada en la que el personaje, te vas de la narrativa real. Sí, lo lleva a, al, 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 de repente los personajes se hacen, tró, se transforma todo en una novela de. Todo se pinta de novela. Sí, y automáticamente ya pasa a ser otra cosa. Por eso, por eso. Ah, claro, 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 claro. Ok, ok. Hagámoslo así, como lo estamos filmando, o sea, para tener la acción completa. Después la fragmentamos en fotos, en poses, en gestos, ¿entendés? Claro, claro, claro. Bueno. Entonces, digámoslo. O sea, un mes de adelanto, un mes de depósito y dos meses de comisión. O sea, un mes de adelanto, un mes de depósito y dos meses de comisión. ¿Tú me dices que para vivir aquí debo darte 12 mil pesos? ¿Tú me dices que para vivir aquí debo darte 12 mil pesos? Y ahí vos te descubrió, como, Sara, lo siento, pero eso es solo. Sara, lo siento, pero eso es solo. Para poder entrar. Eso es solo para poder entrar. Luego. Después de baja, chao. ¿Cómo dices? ¿De qué rayos hablas? Y después, cagué. No tengo ese dinero. ¿Cómo que no tienes ese dinero? ¿Cómo? ¿Cómo que no tienes ese dinero? Claro, si fue a la mierda, ya no es la realidad del alquiler. No, 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 no. Ya se movió un tema personal acá. Claro. Yo quería por dueño directo. Yo quería por dueño directo. ¿Quién eres tú para decirme nada? ¿Acaso no pensabas cobrarme expensas? ¿Acaso no debo pagar yo los impuestos? Y yo me la imagino ella, de espalda, así, vinando para arriba. Un operatu, boludo, un operatu. Claro. No caminaría, iría flotando, viste, ella, ¿no? Se movería flotando. Este es fast one. Acá viene toda una secuencia. Me imagino como dentro de lo que fuese una viñeta de fotonovela. 1553 cuadritos de Sara teniendo todas las reacciones. Había por haber sorpresas, llanto, enojo. Salta, se transforma, se pone verde, se pone roja, se pone de todos los colores. Hasta termina diciéndole... ¿Me lo alquilas? ¿Me lo alquilas? Alquila. Todos los bordes no los como. Todo lo que sea bordes, no lo como. Ay, estás muy tierno ahí. Vamos a hacer algo y después arrancamos. Catering, full up. Cuento ya. Sí. Ah, mirá la vista. Sí, la luz. Claro. Igual te quiero hacer una primera parte bien diferente. Tipo... Yo puedo hacer tipo... Con el celular, con el melpo... Sí, sí, sí. Mirá que el chaval no se va a hacer el tiempo, está. Sí. ¿Quién eres tú para decirme nada? ¿Acaso no cobrabas o no pensabas cobrarme las expensas? ¿O que te paguen un mes del delándome del alquiler? Sá... Yo... Yo... Sí, lo sé. Sí, lo sé. Lo sé. Lo sé. Leí un contrato de modelo. ¿O acaso te pienso que la primera vez que alguien te pasa algo? No lo digas. Oye, pero... ¿Podemos dejar todo esto del depósito y... Estas extrañas de las expensas por fuera? Sí. No porque las fotos me levanto en el medio. Sí, ahí viene la foto. Si, ahí viene la foto. Cuando estás bebiendo, ¿no? No. Están editando a 3 pesos, ¿no? No, no. No estoy... No estoy filmando, ¿lo hice para filmar? No, Asal. Asal. Hola. El mundo de Asal. Dale, gracias. Marta me dijo que venga a ver el departamento. Gracias por ver el video.